Música Hola amigos esto es Godio Master su canal de Pokémon Masters Y vamos a hablar un poco de lo nuevo que se llegó en Pokémon Masters para esta semana Recuerden que ya se fue el evento legendario de Mewtwo Así que ahora vamos a llegar con algo bastante mucho más relajado Que son las misiones de fin de año que es lo que acaba de llegar a Pokémon Masters Me imagino que vamos a estar esperando ya el fin de año Y el comienzo del siguiente que es donde vamos a conseguir todo esto de Cintia, de Garchon, ya saben de Lance también Así que vamos a ver que es lo que traen estas misiones especiales del fin de año Les cuento que son 12 misiones especiales y simplemente tratan de jugar en solitario y en multijugador En cualquier etapa, no importa si juegas super pruebas, si juegas pruebas para farmear todo esto de alto mando O quizás si juegas simplemente un solo jugador en cualquier etapa, no importa si apenas estás pasando la historia Si eres un jugador nuevo, todo esto va a contar para el multijugador cualquier etapa en multijugador No importa si es un reto ex, no importa si son las misiones de Lance y estas navideñas No importa lo que sea, ahí va a valer todo Son 50 en solitario y 50 en multijugador para desbloquear 600 gemas Que son 300 gemas de las misiones como tal Y al completar todas las misiones nos dan otras 300 gemas Además de esto nos dan 5 gemas evolutivas y 3 gemas evolutivas máximas Si bien ven también que el rally de Nancy, este el navideño, el de la fiesta de Nancy Nos da también gemas máximas evolutivas Al final, bueno nos están dando como bastante material evolutivo No sé si de repente será para los jugadores que están nuevos O realmente es que por ahí se venga algo que tenga que ver con evoluciones Pero esto es especulación, eso no se ha filtrado nada Si sabemos que hay evoluciones ya planeadas para Pokémon Masters Pero no sabemos cuándo Lo único interesante de esto es que bueno Nos están dando material evolutivo bastante seguido Así que esto es bastante sencillo Lo pueden pasar en cualquier etapa Ustedes simplemente jueguen normal y corriente Como lo hacen todos los días y lo van a conseguir Recuerden que también vienen los sábados de super pruebas Y bueno aquí sacarán muchísimas Casi que van a ser las 50 nada más con las super pruebas De este sábado Así que es realmente sencillo Esto lo pueden agarrar y hacer en un momentico De hecho en un solo día lo hacen muy fácil En una sola tarde, en una sola mañana Como quieran Así que no es mucha cosa Así que vamos a ver que nos trae Al final o el final de diciembre Que nos van a traer Recuerden que dijeron algo de un bingo Así que todavía está pendiente lo del bingo No se ha visto por ningún lado Pero vamos a esperar Que es lo que trae Pokémon Masters para allá fin de año Recuerden que todavía tenemos los banners de Nancy y de Narciso Hasta el primero de enero Así que si bueno va a seguir lanzando por ellos Simplemente va a esperar a Cynthia y a Lance Y al legendario Pues esperemos Así que esto es todo por ahora Es un video bastante sencillo Simplemente para explicar un poquito Lo que se vino con estas misiones especiales de fin de año Así que espero que les haya gustado el video Les voy a dar un saludo a tres personitas Que comentaron el video anterior A Bionita Veras que siempre está muy pendiente de los videos A Paola Colina muchísimas gracias por el comentario Y también a Nico Zúñiga Que bueno lo conozco también del grupo de Pokémon De Whatsapp y de Discord Así que únanse Únanse No ahora si es verdad Les voy a dejar los links aquí abajo Para que se unan al grupo de Whatsapp Somos bastante ahorita El servidor de Discord va creciendo poco a poco También únanse allá Jugamos tanto Reto X como lo que sea La cosa es que estamos bastante metidos con la cuestión de Mewtwo Así que bueno ya retomaremos como que nuestro normal Pues cuando vamos para estos retos de éxito Y todas estas cosas Así que espero que les haya gustado el video Nos vemos en una próxima edición de esto de Pokémon Master Recuerden que también tengo el anime de Pokémon Les voy a dejar aquí una tarjetita Para que vayan a ver el video del anime de Pokémon Muchísimas gracias por quedarse Recuerden seguirme en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya somos casi 200 Así que por favor comparte este contenido Para que más puedan unirse Y superemos la barrera de los 200 Antes de llegar a Enero Muchísimas gracias por todo Esto es Godimaster Su canal de Pokémon Masters ¡Gracias por ver el video!